Has buscado alegría y paz y no la has encontrado Y nada en este mundo puede hacerte muy feliz Sientes un vacío muy grande que con nada no has llenado Prueba ahora el gran cariño y la ternura de mi Cristo Y verás que a todo nuevo será La vida te será más fácil de llevar Confiando que a tu lado Jesucristo está Y aunque venga lo que venga, su amor te sostendrá Ven y prueba que su amor es tan real Que por ti ni su gloria le importó dejar Dino a ofrendar su vida para así lograr Abrir la puerta del cielo para que puedas entrar El gozo que el mundo ofrece es solo por un momento Alegrías pasajeras y con un triste final Pero el gozo que es del cielo es glorioso, es eterno Solo dile a Jesucristo que deseas hoy sentirlo Y verás que a todo nuevo será La vida te será más fácil de llevar Confiando que a tu lado Jesucristo está Y aunque venga lo que venga, su amor te sostendrá Ven y prueba que su amor es tan real Que por ti ni su gloria le importó dejar Vino a ofrendar su vida para así lograr Abrir la puerta del cielo para que puedas entrar Verás que a tu lado Jesucristo está